Guatemala en la región de Centroamérica ha sido una selección irregular, a pesar de tener una de las mejores ligas en Centroamérica su selección nacional ha tenido altibajos. Históricamente Guatemala ha tenido una liga que no es productora de jugadores, sino al contrario es importadora de jugadores de otras ligas, esto le ha afectado al momento de descubrir nuevas jóvenes promesas. Polo que ha recurrido a nacionalizar a jugadores que juegan fuera de Guatemala pero pueden jugar para Guatemala por sus raíces guatemaltecas. El día de hoy te traemos el top 7 de jugadores extranjeros que han jugado o quieren jugar con Guatemala. 1. Rubio Rubin es un delantero con triple nacionalidad, las cuales son mexicana, estadounidense y guatemalteca. Jugó con la selección estadounidense, después de ya no ser llamado por la selección gringa, Rubio empezó a ver con buenos ojos a Guatemala. Al día de hoy se ha convertido en un habitual en las convocatorias de Luis Fernando Tena. 2. Matan Peleg. Matan Peleg es un defensor lateral que nació en Guatemala, lastimosamente desde muy pequeño fue adoptado por una familia en Israel, creció toda su vida en Israel, se convirtió en un futbolista profesional que juega en la segunda división de Israel. Y ha tenido un paso por equipos de primera. Amarini Villatoro fue quien decidió hablar con él para que pudiese jugar con Guatemala, accedió y de manera inmediata se ganó a la afición. 3. Jesús López. Jesús el Chucho López es un futbolista mexicano guatemalteco que jugó desde niño en las inferiores del Club América. Chucho fue descubierto en un partido que jugó con su equipo el Club América versus Comunicaciones de Guatemala. Ese día se supo que él tenía raíces guatemaltecas por lo que se le habló para que pudiese jugar con Guatemala. El jugador accedió y ahora forma parte de los habituales convocados por el flaco Tena. 4. Aaron Herrera. Aaron Herrera es un defensor lateral que milita en la MLS, el igual que Rubín jugó para las inferiores de Estados Unidos, pero después ya no fue convocado, por lo que a día de hoy está tramitando su papelería para poder jugar con Guatemala. Se espera que pueda disputar la Copa Oro del presente año. 5. Moises Hernández. Moises Hernández de igual manera también jugó para las selecciones inferiores de Estados Unidos, de hecho el jugó el partido decisivo entre Guatemala y Estados Unidos, el que ganara clasificaba a la Copa del Mundo Sub-20. Guatemala ligano el pase al Mundial a la selección de las barras y las estrellas después de eso Hernández se nacionalizó guatemalteco y representó a la selección chopina. 6. Arquimides Ordóñez. Arquimides Ordóñez es un joven futbolista con triple nacionalidad, actualmente juega para el Cincinnati de la MLS, Ordóñez ha pasado gran parte de su vida en Estados Unidos, a pesar de eso el técnico de Guatemala Sub-20 habló con él para qué representar a Guatemala, él aceptó y jugó con Guatemala, logrando el segundo pase a un Mundial Sub-20 para Guatemala. 7. Nathaniel Mendes Lain. Mendes Lain es un delantero que actualmente juega en el Derby Country de Inglaterra, Mendes Lain ha jugado en equipos de la Premier League de Inglaterra, tiene un gran historial y a día de hoy se dice que él habló con el técnico de Guatemala para poder empezar a hacer sus ramites de nacionalización y poder jugar con la selección chopina. ¿Qué opinas de estos jugadores? Dejanos tu opinión en los comentarios. Dejanos tu opinas. Intertadio. Intertadio. El Ministerio Спасибо. El primer tiempo przesa. ¯ Gracias.